¿Qué es la revolta feminista? Solo desde la comunicación en ámbitos distintos, tanto ámbitos populares como más del orden de lo hegemónico y comercial y la verdad que es una gran apuesta y es una imperiosa necesidad de quienes hacemos comunicación, de establecer alianzas con las feministas y los femininos. Bueno, vine en el marco de una charla, un panel de conversaciones feministas en el marco del día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres, organizado por la revuelta. Y bueno, yo tuve que hablar de lo que me toca a mí, que es un poco pensar la editorial Chirimbote y los libros con perspectiva de género para las infancias y cómo ese lenguaje feminista también atraviesa las miradas, los libros y luchamos contra los estereotipos de género. La presión de explotación, de la producción, que de pronto en los ámbitos privados comienzan a estallarse en lo público con... Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual...